Buenas noches. Acertijo. ¿Qué fue la infancia? ¿Acaso las manos de agua del río azul? ¿La voz azul del viento en mis oídos? ¿El corazón del alba azul en medio de la isla? ¿O fue un rojo dulce con sabor a frutillas? ¿Arena tibia bajo mis pies de nube y la revelación de la más pura alegría sobre la arena? Observo a aquellas criaturas saltan la espuma de mar, ríen, juegan, resisten por encima de todos los pesares. La tarde se pliega entre nubes rosáceas, horizontalmente felina. El artificio del lenguaje desoye la brisa. Distrae. La vida pierde elocuencia más acá de los ojos. Cierro el libro y regreso a la orilla. No hay olas asesinas al acecho, casas de fuego devoradas por la memoria, ángeles y demonios encerrados en jaulas de papel. Ante mí, niños ataviados de sol, salto tras salto, ascienden al sueño que no acaba. Una sombrilla, hundida en el médano, sostiene la realidad a este lado del mundo. Aplausos.